¿Qué tipo de enlace une a lo que serían los ácidos nucleicos en una cadena? Entonces, vamos a ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? Cuando se pegan los azúcares, ¿no? Se pegan mediante un enlace fosfodiéster. ¿Por qué? Cuando yo tengo el azúcar, ¿no? La ribosa de lo que vendría siendo el nucleótido, yo tengo mi ribosa, yo tengo mi base nitrogenada, tengo mi azúcar y aquí tengo mi grupo fosfato. Resulta que el azúcar, ¿sí? Pega un hidroxilo con lo que vendría siendo un hidroxilo del grupo fosfato. Y esta unión, en este pedacito de azúcar a fosfato, se llama enlace fosfoéster, porque pega un hidroxilo con otro hidroxilo, pero de un grupo fosfato, un grupo fosfato con un hidroxilo. Luego, cuando viene otro nucleótido en la parte superior, si yo dibujo otro nucleótido en la parte superior, también el azúcar se agarra por debajo al grupo fosfato del nucleótido anterior. Y aquí forma otro enlace fosfoéster. Y como la unión entre los dos nucleótidos en realidad está formado por dos enlaces fosfoéster, a la unión de dos nucleótidos se le llama enlace fosfo-di de 2-ester.